Quizá no tenga espacio Para decirte amo La brisa que acaricia Los cuerpos tan dispuestos Mi alma es toda tuya Mi sangre está en tus penas La vida no me importa Si tú no estás en ella Somos tú y yo Los amantes, los andantes Somos tú y yo Una noche, una llena Somos tú y yo Para cortar el viento Nos falta hasta el aliento Los rostros se entrelatan Y así parar el tiempo Miradas tan sinceras Como agua en primavera La miel ya no es tan dulce Si tú no estás conmigo Somos tú y yo Somos tú y yo Los amantes, los andantes Somos tú y yo Una noche, luna llena Somos tú y yo Una noche, luna llena Somos tú y yo Somos tú y yo Ohú 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 Jun motivation